Hola, ¿cómo les va? Para esta última semana del mes de abril nos tenemos que acostumbrar al buen tiempo, porque así va a ser durante todos estos días en gran parte del país, en donde vemos soles radiantes en este mapa, también algunas nubes y muy pocos íconos de lluvias. Estos estarán situados en el extremo sur durante este día martes. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, en donde los solcitos van a estar principalmente al oeste, pero durante la tarde van a hacer efecto, las temperaturas van a aumentar, viento norte, máximas entre los 23 y 25 grados, pero bien abrigados para comenzar el día y durante la noche también, porque va a estar fresco a la sombra, mínimas entre los 6, 7 y 8 grados nada más se instala el otoño 2021. En el este de la provincia de Buenos Aires, capital federal, algo más de nubes, con cielo parcialmente nublado, máxima de 22 grados, 20 para la costa atlántica, 10 de mínima y también sol radiante durante todo este día martes. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau.